...y la siguiente, se referirán como dije en la primera, esta de hoy, a los textos bíblicos que nos llevan de la mano a la comprensión del misterio inmenso de la realidad de María y la segunda, la próxima, que será el sábado que viene, recuerdo que en el programa tenemos este año dos, lecciones juntas, esta y la del sábado que viene, que además de la mano de María nos irá muy bien para la introducción a la Semana Santa, la lección que viene se referirá a una síntesis teológico-mariológica sobre todo el contenido mariano de Revaldea. Para empezar, debo recordar que la lección pasada se refería a la antropología femenina y por lo que oí en los comentarios no lo expresé demasiado bien, de lo cual me lamento y pido perdón, porque quizá no logré decir exactamente lo que quería decir, que en síntesis es lo siguiente, justamente lo que hoy necesitamos para entender bien la mariología. Dije una parte negativa, esta no sería interesante en este momento, y es que María Santísima desde la piedad popular ha sido objeto de una devoción que no se dirige a ella, ella no es la que veneramos, sé que es gordo, pero eso sí que lo mantengo de verdad, no es la que veneramos, es mucho más, eso es lo que nos entiende, es mucho más que lo que veneramos en ella. La veneramos superficialmente y como además no encontramos en ella material suficiente de veneración, y aquí la pequeñez que le ponemos, la encumbramos a Dios, o sea, como si no nos bastara lo que ella nos ofrece, la casi divinizamos, con lo cual mentimos dos veces, no nos basta lo que nos ofrece y nos debería bastar, y al ser pequeño lo que ofrece, la elevamos a divinidad o a dignidad de Dios, cosa que no es, por tanto equivocamos la dirección, la buscamos o la veneramos donde no está, y esto es terrible, porque el Señor del Evangelio que encontró un tesoro, lo vendió todo, cavó y encontró el tesoro, y fue suyo. Si tú no cavas donde está el tesoro, ya puedes cavar hasta los confines de los antípodas de la tierra, que no vas a encontrar el tesoro. El tesoro de María Santísima no está, ¿dónde le buscamos? No está. María Santísima tiene riqueza, pozo suficiente para bucear toda la vida sin que nos cansemos, en lo humano de ella. Esta es la primera parte negativa, veneramos a María Santísima donde no está, y la veneramos donde no está, y mal, porque la suponemos tan pequeña que si no la ponemos atributos divinos no nos basta, y atributos divinos no tiene ninguno María Santísima, es humana, tiene los divinos de todos los humanos, que son fundamentales, tal, tal, esto está explicado ya. Esta es la parte negativa. La parte positiva. La parte positiva es que en teología María Santísima es lo femenino como disponible para Dios, y como lo femenino en antropología acaba de ser estudiado y todavía no está agotado. Por esto quizá no nos entendimos. ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos lo femenino? Para ello aconsejo la lectura de tres libros. Tres que significan, son sobre María Santísima, dos de ellos, o siquiera tres de ellos, y uno que no es tanto de María Santísima. El primero, el que hay que leer fundamentalmente es este, el rostro materno de Dios. El título, lo dije el otro día, es de Leonardo Boff, y el título está acertadísimo. Pero noten bien como el teólogo pone el dedo enseguida en el punto, en donde está el tesoro. Cuando Dios se asoma como madre a lo humano y humanamente, tiene rostro materno. Y este rostro es María Santísima. Eso es todo. Porque es que Dios se asoma a lo humano con rostro paterno. Porque estamos en los patriarcados, estamos en la época de patriarcado. Y Dios femenino no nos dice nada, evidentemente. Pero Dios es que no es ni masculino ni femenino. Lo cual quiere decir que es tan masculino como femenino, evidentemente. Si es un trasexuado Dios, un trasexuado más allá de todo sexo. Por tanto, ¿qué más da llamar a Dios masculino que femenino? Dios es padre, pero sobre todo madre, dijo Juan Pablo primero y se murió. También lo dijo, lo dijo todo, es que le basta. Basta para un pontificado decir. Ya no creo que basta. Pues hay que duran veinte años, no dirán la mitad. Se murió, pero lo había dicho. Dios es padre, pero sobre todo madre. Más madre que padre para Juan Pablo primero. Iba por la línea de la investigación de la antropología actual a la que me referiré enseguida, sacando las consecuencias y desembocando en los textos marianos que tenemos en la aquí. El libro de Leonardo Boca. Aconsejo la lectura que es muy bueno de leer el libro y además es un bucear en las profundidades de lo femenino teológico que es magistrado. El rostro materno de Dios. Para una lectura más poética y menos teológica y más fácil, el de López Melús, también conocido teólogo, está en Zaragoza. La Virgen de Nazaret, la primera bienaventurada. El título también es bueno porque como veremos hoy, Cristo canonizó a bastante gente, Jesucristo, que esto es un buen canonizador. Los papas serán discutibles, pero Cristo canonizó a bastante gente. La primera su madre. La primera bienaventurada es ella. Así que poéticamente se puede leer este libro que vale la pena también. Y después, este que acaba de salir, que no le puedo traer, es de Juan Cava, y se titula El misterio de María. Es un libro pequeñito de PPC de Antiquia de Madrid, de la editorial de Ya, editorial católica. Estos son los tres libros que recomiendo. Desde el punto, Carda. Carda, de PPC, y el título es El misterio de María. Podría recomendar otro, todavía caliente, de las prensas, y este sería para la antropología. Y es La mujer y su sombra, de Julián Marías. Julián Marías siempre estuve muy filosóficamente, muy porteguianamente, pero el libro es caliente. Ha hablado de la mujer muchas veces, pero este último que acaba de salir a finales del año pasado, La mujer y su sombra, vale la pena porque es una visión de lo femenino desde la filosofía y desde la ultrafilosofía, o de la filosofía ultramoderna, la filosofía acabada de llegar ahora a nuestro estudio. Decíamos el otro día que gracias a la antropología de lo femenino, hoy estamos en disposición de entender lo que es lo femenino. Primera afirmación que digo que hemos de retener para la lección. Lo humano es masculino-femenino. Lo humano no es solamente masculino, ni solamente femenino. Y por tanto, ni el matriarcado, ni el patriarcado es una interpretación de lo humano. El que lee desde el patriarcado lo humano, lee la mitad de lo humano. Y el que lee desde el matriarcado lo humano, lee la mitad de lo humano. Lo humano se lee en bloque. Ahora por primera vez, puesto que ha habido siempre en la historia humana o predominio de la mujer o predominio del varón. Cuando predomina la mujer se llama matriarcado, y esto crea unas familias muy unidas por la sangre de la madre, evidentemente, y una visión mucho más radical, elemental, terrenal, yo diría una visión intuitiva, instintiva en cierta manera, de la vida y de sus realidades. En cambio el hombre, que es el trashumante, el que corre por el mundo, el inestable, el conquistador, da de la vida una visión mucho más deleznable, mucho más fugaz, mucho más razonable, mucho más despegada de la tierra. Las dos cosas son reales. Y por otra parte hay que añadir todavía que lo femenino y lo masculino no se dan bipolarmente por separado. Nadie es solamente masculino ni solamente femenino. Esto parece que no lo acabamos de entender y la antropología ya lo ha logrado de forma definitiva. Ninguno de nosotros es ni solo masculino ni solo femenino. Lo que hace que una persona sea sexuada es el predominio de uno de los dos sexos o de los dos neutros masculino-femenino en sí. Cuando en uno predomina lo masculino sobre lo femenino es macho. Y cuando en uno predomina lo femenino sobre lo masculino es hembra. Eso es todo. Por tanto, cuidado, si esto es así, ¿qué lo es? Resulta que el hombre que lee lo humano solamente desde lo masculino a sí mismo se entiende solamente masculinamente y deja una parte de sí marginal sin entender de sí mismo, no ya de la realidad externa. Que los ojos femeninos o la vida femenina, que es la aguja del lector del disco, la aguja lee lo que le pones por delante, pero la misma aguja ya está imantada o ya tiene una forma de leer. Por tanto, si tú lees la vida que en sí es masculino-femenina desde una aguja tuya solamente masculina, lees lo masculino-femenino masculinamente. Y si lees con la aguja femenina, lees lo masculino-femenino femeninamente. Pero es que además podría suceder que tu aguja masculina se empeñe en leer de la vida también solamente lo masculino. Y entonces leerías solamente lo masculino-masculinamente, que reduces mucho más. Y es la visión que ha tenido la antropología histórica occidental desde hace dos mil años. Ha leído la vida y la creación con la aguja masculina y la ha interpretado solo en lado masculino. Por tanto, nos falta por entender lo femenino, lo femenino desde lo masculino y lo femenino desde lo femenino. Todo esto está inexplorado. Por eso Ortega, en el libro La mujer y su sombra, está diciendo que lo femenino es un continente misterioso. Y ya terminó la introducción para que vean luego lo que diremos de María Santísima. Un continente, un continente quiere decir un continente. Puedes viajar todo lo que quieras, es inmensa. Y encima misterioso, porque es inmensamente grande, porque es radical, porque es nuestra propia raíz humana. Cada uno somos madre de nosotros mismos, de alguna manera. Lo femenino que tenemos es lo que hace que desde nosotros crezcamos hacia adelante, como en nuestro propio seno. Pues bien, dice Julián Marías, en La mujer y su sombra. La mujer es un continente misterioso. No tanto porque sea un continente muy grande, ni porque en sí sea misterioso, sino que se nos presenta hoy a nuestra consideración como un inmenso continente y a la vez misterioso, primero, porque es inmensamente grande, desde luego, y ya ahora veremos enseguida por qué. Y segundo, porque es misterioso, por una razón muy sencilla, y es que nunca nos hemos adentrado en él. Y las veces que nos hemos adentrado en él, nos hemos adentrado en él de la única forma de no entrar, y es empeñándonos en colonizarlo. Es lo que ha hecho el marrón con la muerte. Colonizarlo. Que es lo que ha hecho el español cuando iba a América. La única forma de no dominar es colonizarlo. En el 16 no pensaban así, pero hoy sí. La única forma de dominar es amar. La única forma. Ya lo veremos en María. Si amas, dominas. Lo cual quiere decir que no dominas, porque al dominar promueves, además. Fíjate qué cosa más curiosa. El que ama, ciertamente tiene al amado en su mano, pero si le ama le promueve. O sea, le suelta libre como un pájaro. En cambio, el que domina, el que coloniza, dice que quiere al amado, pero le quiere para tenerle el pájaro en la jaula. Totalmente diferente. Por eso es el continente misterioso, inexplorado. Inexplorado, por tanto, porque nos hemos empeñado en entrar en él de una forma que no es viable. Nos hemos dicho que sí, que le tenemos. Lo femenino está dominado, está superado. ¿Y cuántas veces lo decimos? Y encima nos gloriamos de que lo femenino está superado. Está colonizado. Lo cual quiere decir que la sabia está por dentro, por las raíces, para abajo, y que cualquier día vuelve a subir otra vez. Y lo saben los hombres. Por eso se empeñan en dominar tanto, porque el día que la mujer vuelva a hacerse con las riendas, no habrá que en la del caballo, como en las amazonas del matriarcado. Así que es un continente inexplorado y yo diría que, según Julián Marías, además, por otra razón. Primero, porque no lo hemos entendido. En segundo lugar, porque la mujer ha sido leída solamente desde la parte masculina del hombre. Primero. Y segundo, y porque la mujer ha sido leída y promovida desde la parte masculina de la mujer. Aquí están los movimientos femeninos actuales o feministas. Pretenden ser machos. Eso es todo. Eso es todo. Lo cual es lo peor que le puede pasar a una propaganda. Las mujeres quieren los derechos de los varones. En sí suena bien, pero en el fondo está muy mal. Las mujeres han de querer sus derechos. Sus derechos. No ser como el varón, ser como la mujer. En fin, que el eslogan debería decir, déjenos ser nosotras mismas, porque ustedes se lo pierden. Y a ti le propina una escena. Vamos a la Virgen Santa. Siendo el continente inexplorado, como decíamos, está claro que en teología la Virgen María es el continente inexplorado. ¿Por qué? Porque solamente se han asomado a él los varones. Las mujeres han estudiado muy poco y mal a María Santísima, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque la mayoría de varones teólogos se han asomado al misterio de María, pues, virilmente, masculinamente, y han leído, pues, lo que les atraía de la Virgen María. Es durante dos mil años. Por tanto, sucede que hoy la teología marial o mariana ha de ser reedificada, reestructurada, otra vez, para que la entendamos bien. Y eso es lo que pretendemos hacer. Y lo que hacen estos últimos libros que les acabo de significar. En el de Boz verán por dónde empezó hace seis años, no más, la teología mariana moderna, en textos franceses y alemanes. Pero ya los españoles estamos a la altura por las traducciones que se han hecho de María Santísima. Lo que diremos aquí es lo último que se sabe de María. Pero recuerdo que estamos empezando. Con lo cual, estoy confirmando lo que he dicho al principio. ¿Ven ustedes por qué en María Santísima adoramos lo que no es o veneramos lo que no es adorarnos? ¿Por qué nos equivocamos en la devoción a María Santísima? Pues no la conocemos. La leemos mal, la leemos masculinamente, la leemos desde lejos y vemos en ella quizás solamente lo masculino. Al hablar de lo femenino lo saltamos, lo enaltecemos, pero desde el punto de vista masculino. Con lo cual deformamos y cavamos para encontrar el tesoro donde no está el tesoro. Por esto es indispensable que hagamos como método lo que hace toda teología mariana. Empezar con los textos bíblicos. ¿Qué sabemos de María? Nuda y crudamente, ¿qué sabemos de María Santísima desde la escritura? Retengamos las tres cosas que dijimos ayer. Parece que la antropología actual, la actual, que es incipiente, el año que viene posiblemente esto no será así. Quiero recordar para aquellos que tienen tendencia a la estabilidad, que justamente lo femenino es más estable, ciertamente, pero que no se engañen. Yo tuve un profesor, se llamaba Kent, Kent hubiese sido mejor porque era un gran luchador, el padre Kent, que suspendió el año siguiente a un alumno que le contó en historia lo que él había explicado el año anterior y lo suspendió. Y le dijo sencillamente, cuando el alumno pensaba haber hecho, descubierto el Mediterráneo, le dijo a Kent, ¿y es donde lo has estudiado? Dice él, pues en sus apuntes del año pasado. Y Kent le dijo, pues es que este año he enseñado lo contrario, con que está suspendido. En un año, en un año el hombre había descubierto cosas completamente nuevas, vive todavía Kent, y el suspendido es obispo de España. Pero sí, merece las dos cosas, ser obispo y que lo suspendiera en la otra. Lo digo porque esto seguramente el año que viene no será verdad, esto camina rápidamente y lo que no será verdad será lo segundo que es lo que despertaron.